Dios le bendiga hermanos y amigos quiero hacer una práctica de la alabanza por una senda que me pidió un amigo en especial y al mismo tiempo va a servir verdad para que podamos practicarla lo que estamos aprendiendo esta bella música la vamos a practicar juntos de una forma tutorial prácticamente pero de una forma compartiendo lo que es la armonía de esta bella alabanza soy Gerson Díaz así que Dios le bendiga vamos a practicar por esta nota verdad esta es una nota de re bueno en la guitarra va por la nota de la y en el requinto se implementa la nota de mi mayor verdad de esta manera se toca este bello tema verdad empezamos digamos con la introducción aquí lleva un picadito acá siempre hay que ver esto hacemos con la derecha y allí alamos con la segunda en toda la secuencia va igual verdad hacemos la parte que va hacia la a la estatura del que le llamamos interludio esta parte es al revés segunda y primera verdad mire entonces lo hacemos al revés en esta técnica verdad empezamos con segunda y primera oiga aquí es donde va al revés verdad la técnica sería normal mire y y y Al revés. Lleva esta técnica aquí. Si usted quiere hacer esta técnica, puede ser esto aquí. ¿Puede ser esto? Vamos a ver si lo pongo más claro aquí. Vamos a hacerlo así. Pero puede ser también esta. Y allí aún extraño vi la carga que llevaba me mostró. Puede ser esto también. Era una cruz que conocí. Puede ser esto. Que conocí. Que conocí. Ven, trae tu voz. Puede ser esta posición. Y sígueme. Y si quiere hacer esto también. Ven, trae tu voz y sígueme. Puede ser acá. Terminación es la misma secuencia, ¿verdad? Que le llamamos, nosotros le llamamos progresión, ¿verdad? Saludos. Dios les bendiga. Les saludó Gerson Díaz. Por supuesto. Era una pasada que le estábamos dando el recado. Quinto a la introducción por una senda que nos pidió un amigo ahí. Vamos a estar compartiéndolo en el nombre de Jesús. Dios les bendiga en gran manera.